Bienvenidos a mi canal, para los que no lo sepáis, yo soy Victoria Pérez y hoy nos vamos a ver si está comentado. Este vídeo ha sido un vídeo que me lo habéis pedido un montón y no lo he hecho antes porque en mi rutina ya no está tanto el salir de fiesta como cuando tenía 18, 19 años. 20 años que salía todos los fines de semana y tenía el armario plagado de outfits de nocturnos. Pero ahora ya la cosa pues ha cambiado un poco, aún así sigo teniendo y os voy a mostrar 7 looks con 7 consejos. Y vamos a comenzar con el primer consejo que justamente este outfit me lo puse ayer porque tuve una cena. Pues yo os aconsejo poneros un vestido mono, cookie, cómodo que saque del paso y os apetezca. Yo he elegido este de lunares, es en forma de A porque es una forma de vestido que yo me siento súper cómoda y creo que me sienta bien. Hay que tener una cosa en cuenta y la más importante, tenemos que vivir nosotras a gusto con nosotras mismas y vestirnos porque a nosotras nos gusta. Y punto, continúo. Y le voy a combinar con las botas altas que es una nueva tendencia que a mi me gusta bastante, botas con fala o botas con vestido. Dicho lo cual, vamos al segundo consejo, el segundo outfit. Vamos a arriesgar un poquito más, va a ser un poquito más extravagante y le vamos a meter un poquito más de color. Pues yo elegiría este outfit, este outfit que estáis viendo. El típico look que yo me pondría si fuera directamente a una discoteca, es decir, de mi casa a la disco. Me recuerda bastante, la verdad, a mi época de 18 años porque tenía muchos vestidos monos de este estilo. Y encima, ser mono es ideal porque no se te ve nada y puedes saltar, te puedes subir a una tarima, puedes hacer lo que te dé la gana que vas muy cómoda. En el tercer look lo que voy a meter es la comodidad personificada. Y justo me ha llegado este fin de semana, uy no, perdonad, justo me ha llegado esta semana y me parece ideal. Y es ponernos la parte de arriba y la parte de abajo igual. Hay looks super guays y a mi me parece que para por la noche también pegan. Me parece que es un look con mucha personalidad. Hace un tipín divino y para la disco es genial. Genial. Llegamos al cuarto look. El día o la noche que llega 5 minutos antes de salir y estás muy estresada porque no sabes qué ponerte, que estás al punto de decir no voy. Porque eso nos ha pasado a toquisquis o no. Pues ante esta situación que no sabes qué ponerte, que dices madre mía, es que no tengo nada y tienes mucho, pero bueno. Ponte el típico vestido Little Black Dress. El vestido negro, cortito y divino. Yo he elegido este de temporada que he ido a buscarle a posta por si os gusta y es que tiene un montón de tendencias. Tiene las mangas globo, tiene transparencias, tiene encaje y encima es una forma A. La quinta opción que yo os voy a proponer es una combinación un poquito más cómoda, más informal, pero aún así sí que sigue siendo nocturna o bajo mi punto de vista. Y es ponernos unos monjeans negros, que eso es un basicazo o unos pantalones negros normales y un top en palabra de honor. Este escote se lleva muchísimo y es una buena opción para ir por la noche. Mirad a ver qué os parece este look. Me he inspirado un poquito así como en la peli gris, en Marilyn, no sé, como un poquito época de antaño. A mí me parece que es un look que tiene un rollo muy diferente. 6. El look 6 es el clasicón. ¿Cuál es el clasicón? Un traje de chaqueta negro. Pero en verdad no es un traje de chaqueta negro cualquiera. Es una blazer que os siente bien, que vosotras tengáis como un basicazo en el armario y unos pantalones de vestir que igual os sienten genial. Lo juntáis y en verdad ya tenéis el traje de chaqueta, pero no es el clasicón. Es el que vosotras os habéis hecho y que os queda ideal. Bien, pues esto lo combinas con encaje y tienes el look perfecto para ir por la noche a cualquier ocasión. Mirad cómo queda. El tejido del encaje es muy, muy idóneo para por la noche. Siempre lo clavas. El último es que tenía que meterlo sí o sí y son las transparencias. Me encantan las transparencias. Mirad a ver qué os parece. Es una camiseta totalmente transparente. Os voy a dar dos opciones a ver cuál elegiríais vosotras. Decidme, con botas es un look bastante arriesgado, pero en verdad no queda mal, o con tacones. Este look, sin embargo, lo que haces es mostrar un poco más las piernas y en verdad te hace unas piernas infinitas. Ya os digo, vosotras, ¿qué pensáis? Ponedmelo en comentarios. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Ponedme por comentarios cuál ha sido vuestro preferido, cuál no os ha gustado. Por eso me todo da igual. Que nos vemos la próxima semana o la siguiente, no lo sé. Y que paséis una semana muy feliz, un buen fin de semana y que nos vemos. Voy a poner el requetón porque si no, no me inspiro, no me inspiro para estos looks. A ver dónde está es guapis, es poti. Me tocó poner el requetón de Lady Gold, tenía dos años, de hace diez años.